Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio. Hoy tratamos el tema que es la acracia. Sócrates se cuestionaba que uno pudiera elegir deliberadamente el camino peor, cuando podía seguir uno u otro por estar dominado por el miedo el placer excepta, esto es, si podía darse la acracia. Bajo esta perspectiva, cualquier agente que haya deliberado tiene que considerar que lo que está haciendo es lo que mejor se ajusta a sus objetivos, lo que para él debe ser su bien. Si estuviera seriamente dominado, no estaría actuando deliberadamente. Aquello sobre lo cual hemos deliberado, razonado prácticamente, es siempre lo que consideramos como el mejor medio para lograr nuestro bien. El aparente conflicto entre razón y pasión queda superado. Las pasiones son juicios inestables e incontrolados acerca de lo que es mejor. El conocimiento es necesario y suficiente para dar estabilidad a nuestro juicio. Y esto divide el problema en dos cuestiones. Primero, ¿cómo podemos actuar en contra de lo que la razón dicta? Y segundo, ¿cómo podemos actuar en contra de lo que nosotros creemos que es bueno? Sócrates respondió que no podemos. Aristóteles y otros seguidores suyos pensaron que Sócrates pasó por harto ciertos hechos obvios, ignorando el manifiesto contraste de la razón y la persecución del bien como la motivación pasional. Ello implica negar la postura socrática de que toda acción deliberada se dirige hacia lo que el agente considera lo mejor. Yo no puedo tomar un merengue porque lo desee, sino pensar que tomarlo es lo mejor que puedo hacer. De aquí surgió la tendencia a ligar a la virtud con el ejercicio de la razón, en oposición a la pasión con sus consideraciones más o menos a corto plazo, al ver a la clase como un problema moral y a la cuestión de su posibilidad como un problema de ética. En la Edad Media hubo que explicar cómo el demonio, que no tenía pasiones, pudo elegir deliberadamente el mal. Tomás de Aquino trató de explicarlo como un error de la razón. Dunes Cotto lo vio como un caso de voluntad eligiendo libremente un bien, pero un bien que no debería ser elegido. La clase libre de pasiones estaba sobre el tapete. En el siglo XX, Ares ve surgir un problema del hecho de que para él los juicios morales en su uso primario expresan la aceptación por parte del agente de un principio rector de acción. Pero si esos juicios no son puestos en práctica, ¿cómo pueden ser rectores? Para dar cuenta de la clase A, intentó diseñar una noción de compulsión psicológica compatible con la culpa. Donald Davidson sitúa el problema en el contexto más general de la filosofía de la acción. Podemos dar una explicación del comportamiento intencional o deliberado que permita una lesión deliberada de acción, contraria a lo que esa deliberación sea o no moral. Favorece. De este modo, se eliminan las limitaciones a la moralidad y el conflicto con la pasión, pero queda retenido el contraste de la razón con algo que es menos duradero y comprensivo. Davidson conserva la suposición de que el comportamiento aclásico es irracional por ser contrario a lo que en algún sentido considera el agente en el tiempo que la razón requiere, contrario a la consideración exhaustiva de todas las cosas o al juicio mejor. Los intentos de caracterización de este juicio no han tenido éxito. Los juicios sobre la consideración exhaustiva de todas las cosas han planteado problemas insuperables, pero hablar del juicio mejor solo asegura el vínculo con la razón si este colapsa en un discurso sobre la consideración exhaustiva de todas las cosas. El enigma, si es que lo hay, surge del hecho hasta cuando es difícil sospechar en contraste entre la razón y alguna otra cosa. Carles es un caso interesante. Surge porque el agente parece favorecer de alguna manera un curso de acción que luego no sigue, sin que aparentemente deje de favorecerlo. Ni la pasión ni la consideración de corto plazo son un factor esencial. Lo enigmático es la acción no forzada en contra de la aparentemente sincera manifestación de oposición a esa acción. La concesión hasta aquí mencionada se acerca al problema bajo el supuesto de que hay que explicar cómo es posible que actuemos en contra de la razón. Se ha pensado que una de las diferencias entre los animales y el hombre reside en que éste tiene una tendencia natural hacia lo que él piensa que es bueno, que lo capacita así para resistir a las pasiones. Es esa una facultad, la voluntad, que o bien obedece siempre a la razón, en cuyo caso la debilidad es siempre un defecto de la razón, o bien está tendiendo siempre hacia algún bien, pero es capaz de rechazar el que la razón le ofrece, en cuyo caso la acracia es una debilidad de la voluntad. Que la razón no dicte siempre las acciones intencionales parece seguir del hecho de que si no hay un patrón común para juzgar entre dos objetivos, o lo hay pero la razón no puede determinar. Mediante ese patrón cuál de los dos debe ser preferido sobre el otro, entonces la gente, la voluntad, tiene que ser libre de elegir uno u otro. Si en el caso de obrar mal no hay ningún patrón indiscutible de elección entre el bien moral y algún otro objetivo, entonces la voluntad tiene que elegir entre criterios comunes, sin la ayuda de la razón. La voluntad puede estar dominada por la pasión, ser débil, pero en ausencia de pasión es justamente perversa cuando elige el peor curso de acción. Esta concesión de la voluntad puede ser deliberada de connotaciones morales si se la asocia a objetivos a largo plazo en general o a la elección reflexiva. Pero resta aún muchos problemas en el proyecto global de postular una facultad racional como esta, que es una estructura inestable, construida con demasiada rapidez sobre algunos particularismos idiomáticos familiares y unas supuestas necesidades de la experiencia. Muy bien, muchas gracias por escucharme. Bien, el tema de la acracia tiene aquí un sentido, en los tiempos que estamos viviendo, un sentido bastante necesario en poder distinguirla. Por ejemplo, ¿podemos ponernos una vacuna sabiendo que la vacuna nos puede causar la muerte? ¿Podemos ponernos una vacuna sabiendo que no es una vacuna? ¿Que es otra cosa? En fin, es una decisión que la gente tiene que tomar en estos momentos, que todos tenemos que tomar en estos momentos. Muchos vamos a tomar una acción a sabienda de que es perjudicial para nosotros. A eso le llamamos acracia, porque aunque sea perjudicial la vamos a tomar, aunque no sea razonable, la vamos a tomar. Y de ahí que haya sacado este tema y que lo haya querido traer hasta aquí. Sé que es un tema bastante complicado y bastante difícil, incluso lo ha sido para mí. Pero está ahí, está ahí y lo tenemos que desarrollar. Muchas gracias por escucharme, un saludo virtual y espero que os suscribáis.